Un dolor de cabeza también para el equipo de Juan David Niño y un llamado de atención para que no deje progresar todo el bloque junto del Deportes Quindío. Va a cobrar el paraguayo. Va a levantar la Villa Mayor. Atención, pierda derecha. Ya lo hace Villa Mayor, seguido sobre el púrtico. Llegaba ahí al golpe de cabeza Moya, que por poco gana, le queda cerdo y la clavó. ¡Gol del Deportes Quindío! ¡Gol del capitán Alexis Serna! Tomó el rebote y la clavó con pierna izquierda. Al minuto 34 y Quindío se va arriba. 1 a 0 Didier Garay. Plena efectividad del Deportes Quindío. Remate cruzado, potente, apuro empeine de Alexis Serna. Imposible para Sergio Román. En una sola jugada, Deportes Quindío gana tres rebotes. El de las alturas, cuando cae el balón y por supuesto ahí, en esa zona 14, donde aparece el volante interior de la escuadra cafetera. Todo de Alexis Serna. Allá, al segundo palo, imposible para el golero Román. Esto necesitaba Quindío sacudirse de lo que había sido el dominio transitorio del equipo de Patriotas. Imposible para la visual y por supuesto para el esfuerzo físico del golero Sergio Román. Muy clarito Alexis Serna y por supuesto el llamado de atención para los volantes de Patriotas por descuidar esa zona ahí de remate donde apareció el buen volante de la escuadra cafetera. Uno por cero. De Preciado. Ya cobra Gómez buscando a Córdoba. Se interpore Sánchez, vuelve ahora. Aquí la clavó. Preciado. Gol. De Patriotas de Boyacá. Gol. De Omar Preciado allí parado frente al Pórtico en 5'50. Toma ese esférico y clava el empate uno por uno al juego. El comentario de Didier Garay. Si usted quiere saber cuál es la diferencia entre una superioridad numérica y una posicional, tiene que mirar este gol. Cinco de Patriotas siendo superado numéricamente por siete jugadores del Deporte Esquindío y ocho con el arquero Gardani Arias. Terminaron convirtiendo este tiro de esquina en gol. Sí, eran superados numéricamente, pero en la posición, mire que hay una distribución inteligente de los jugadores del equipo boyacense. Casi que cada uno en zonas sensibles del área. Así lo entendió el equipo de Juan David Niño y luego de la sucesión de los rebotes, Omar Preciado capitaliza. La igualdad para el equipo boyacense. Y esto se pone bueno, Toño, iniciando un segundo tiempo uno por uno. Socavi Moreno. Lo va a sacar Alexis Serna. El autor del primer gol. El largo para Valencia, que gana y busca ahora a Ariel que va. Bonifacio que gana. Roa que se mete para gol. ¡Gol! 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 ¡Del Deporte Esquindío! Gol de Bonifacio Ariel Rua el paraguayo Pelota el vacío Y la clava abajo a ras de piso Para el 2x1 comentario de Didier Garay Más claro Deportes Quindío Con este tipo de balones frontales Clarísima la asistencia Porque esto es una asistencia de Alexis Serna Quien busca conectar con Valencia Balón disputado allá Que aparece con el paraguayo Ariel Rua Para ganar la segunda pelota Conducción a gran velocidad Y simplemente explotar una gran cualidad Del atacante extranjero Quien levanta la cabeza Y lo ubica allá al segundo palo Del golero Sergio Román Más claro el Deportes Quindío Con el espacio que con el balón en los pies Al parecer se le adecua Este tipo de planteamientos A lo que termina siendo la plantilla de jugadores Que tiene a su disposición Oscar Héctor Quintabani 2x1 sigue ganándolo el equipo de la ciudad de Armenia Sigue metido en los 8 Sigue metido en los 8 Sexto